Deshacerse de acné durante la noche con uno truco extraño. Hace algunos años, solía buscar en internet con la esperanza de encontrar la solución al acné o alguna sustancia mágica. Para poder devorrar mi acné en un instante. La idea de que esta cura milagrosa podría estar escondido en mis armarios de la cocina hizo que todo sea más atractivo. Una muy buena ventaja que tiene este libro electrónico es que no está escrito por un científico. Sino por una persona normal como tú o como yo que escribe en un lenguaje muy fácil de entender. Eso hace que el aprendizaje sea más cómodo y rápido. Lo que vas a encontrar en este libro electrónico. Es un tratamiento netamente natural y está diseñado para eliminar de raíz el acné para siempre. Ten la certeza de que el autor tiene una credibilidad bien lograda a lo largo de los años. Ya que son miles los testimonios de hombres y mujeres que se han beneficiado de este libro. Su autor vivió durante mucho tiempo afectado por el acné, por lo tanto sabe de qué está hablando. El tratamiento dado en el libro es completamente bueno tanto para hombres como para mujeres y además. Puede aplicarse sin importar la edad o avance de la enfermedad. Tu confianza se recuperará y tu autoestima se elevará por las nubes. El precio es un regalo en comparación con todos los tratamientos fallidos que te has comprado. Con la compra del libro, se adquieren otros 5 complementos de regalo perfectos para eliminar el acné de forma permanente. Garantía total de 60 días. Que te respalda por si por X o Y motivo no te sientes satisfecho con el producto. Tu dinero será devuelto sin hacer ninguna pregunta. ¡Suscríbete al canal!